Se puso bonita en la hora, ella sale porque se la goza. No quiere promesas ni rosas, no le hablen de amores, prefiero otra cosa. Me dice que no tiene dueño, soltera no quiere, en serio. El amor lo mandó al cementerio, pero esta noche se culó a fuego. Prendelo, que ya quiero quitarte el pantalón. Esta noche te vienes conmigo, quiero llevarte pa' lo ver prohibido. Oh, 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 prendelo, que yo quiero quitarte el pantalón. Todo eso que tú tienes mío, mil trabajos míos por conmigo. Oh, 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 ella se arrebata, bata, 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 cuando fuma de la mata, la liga mata. Está loca, tremendo lo suyo, y su boca me lleva a lo oscuro. Oh, 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 esta noche yo quiero la comida completa. Ven, dime si te atreves, tengo la receta. Y si vamos a repetir, yo tu ropa te la vuelvo a quitar. Mami, yo quiero ver lo que escondes. Dime que tú también quieres ver que venga tu amiga, que hoy somos tres. Mami, préndelo, que yo quiero quitarte el pantalón. Esta noche te vienes conmigo, quiero llevarte pa' lo ver prohibido. Oh, 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 préndelo, que yo quiero quitarte el pantalón. Todo eso que tú tienes mío, mil trabajos míos por conmigo. Oh, 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 oh. Sabes que yo a ti te vuelvo loca. Mami, tu carita me provoca. Quiero probar el sabor de tu piel. Dime cuál es el truco que escondes, mujer. Esta soltera, la noche le activa. Soy sudar y le doy la gasolina. El loco me tiene, ella está de una diva. La mano pa'l suelo y el culo pa' arriba. Mami, yo quiero ver lo que escondes. Dime que tú también quieres ver que venga tú a mí, ya que hoy somos tres. Préndelo, que yo quiero quitarte el pantalón. Esta noche te vienes conmigo, quiero llevarte pa' lo ver prohibido. Oh, 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 préndelo, que yo quiero quitarte el pantalón. Todo eso que tú tienes mío, mil trabajos míos por conmigo. Oh, 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 oh. Yeah, Luis Cortés, Luis Cortés, Luis Cortés. Soy el rey, escorpión, dímelo, Nerso, Andrada D.